Vecinos de Naucalpan reportaron fugas de agua potable en Oxipaco y junto a Lomas Cúspide, mientras miles de familias no tienen acceso a este vital líquido en este municipio. Por un lado, una intensa fuga de agua potable se registró en calles de Oxipaco, donde el afluente corre como si fuera un río, por lo que vecinos pidieron la intervención de trabajadores del organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Personal del sector 5 del organismo Personal del sector 5 del organismo tomó conocimiento de la fuga para su reparación, informaron autoridades de Naucalpan. En otro punto, vecinos documentaron con un video una fuga recurrente que se registra cada ocho días junto a Lomas Cúspide, presuntamente provocada por la constructora del lugar, por lo que pidieron al organismo investigue y corrija esta pérdida de agua que corre por la barranca aledaña como río. Y suscríbete a nuestro canal.